Jajajaja ah bueno.. mira tu cari... y mirala ay no me muero los juntos quecado ¡No puede ser, maldita! ¡Por favor! ¡Mirala! ¡Mucari, su amiguita! ¡Eso! Porque va a estar en la obra de Mucari. Bueno, pero es un show. ¡Míralo! ¡Es lo más! ¡Sí, claro! ¡Bueno! ¡Kuki, Kuki le dicen a ella! ¡No, Pascarin, te digo! ¡Mirala, Kuki! ¡Mirala, Kuki! ¡Ah, no puede ser, tanta bota! ¡Maitela Romero Cabral! ¡Es muy chiquita! ¡La rompe! ¡Sos espectacular, Maitela! ¡Excelente! ¡José María Bucari! ¡Baila para María Eugenia Romeo, de Villa General Mitre, DNI 956! Pero lo hace con Maitela, que es una super revelación, ¿eh? ¡Sí! Se le salió la zapatilla a Mucari. Les digo, Maitela, ¿sabés lo que dice cuando llega a la casa, locutor? ¡No bailo más con chicos! ¡Eso dice Maitela! ¡No! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Llega Ariel Mucheta! ¡Ahhh! ¡Ahhh!